Y yo quisiera leerle en el Aquila Report, algo que yo saqué del internet, sacó que se llama 10 falsos cristos que tenemos que dejar de adorar y en 10 minutos espero hacerlo El número 1, el Jesús Gurú, este Jesús de la ilustración Un Jesús que existió en la historia humana, pero que no es tan radical como el Jesús de los evangelios El Guru Jesus o Jesús Gurú es sabio, es algo supernatural, que se pone bien al lado de Buda, Mahoma o Vishnu Y me acuerdo que en el camino de Oz, en un grupo de Facebook, ponen a Jesús caminando así agarrados como que son amigos Con Buda, con Vishnu y con Mahoma, los cuatro van si no me equivoco, parece que Mahoma no Pero va con Buda y otra persona y van todos alegres caminando Este Jesús no es el Jesús bíblico, no es el Jesús que él mismo creyó de sí mismo, no puede serlo Es un Jesús muy seguro que solamente te va a decir lo bueno, te va a afirmar, te va a sentir bien Pero nunca te va a hablar de lo peligroso que es el reino de Dios como lo que hemos acabado de ver en Marcos Pero hay un problema con el Jesús Gurú Este Jesús no va conforme al récord histórico de Jesús mismo Y tampoco es el Jesús de las Escrituras El Jesús Gurú no satisface las necesidades más profundas de la experiencia humana de nosotros Y tampoco responde al problema del mal O nos da esperanza de una renovación cósmica El Jesús de las letras rojas Y esto es algo que en inglés se dice Red letter Jesus Este es un Jesús que está muy de moda Adentro de muy buenos intencionados evangélicos, progresistas Es un Jesús que muchas veces a la gente se siente tentado a seguir Él está presente en una clase de cristianismo Que solo toma en cuenta aquellas cosas que ellos ven que Jesús ha dicho En las cuales nuestra Biblia sale en rojo Lo que es conveniente de este Jesús es que aparentemente este Jesús Reemplaza al Dios enojado en el Antiguo Testamento Y lo hace un poco más con paz Menos controversial Y que no exige la justicia Lo que este Jesús hace es que se opone totalmente al apóstol Pablo El cual no ha entendido que nos tenemos que mover al siglo XXI Conforme las normas sociales Hay un problema con el Jesús de las letras rojas En este mismo Jesús de las letras rojas Fue el que declaró de que no va a pasar ni una tilde de la ley Este es el Jesús que mucha gente cita para decir que Jesús acepta a todos los homosexuales Es decir que Jesús nunca habló del homosexualismo Pero tenemos que ver que Jesús fue un judío que guardaba toda la ley Y parte de los 613 mandamientos de la ley, de la Biblia, del Pentateuco Es que por ejemplo no se puede tener relaciones sexuales con un hombre No deja que hayan relaciones sexuales con el mismo sexo Como tampoco deja que haya relaciones sexuales entre animales y seres humanos El problema con esto también es que De que para nosotros los cristianos toda la Biblia es palabra de Dios No solamente las palabras rojas de Jesús Por lo tanto podemos decir que la Biblia completa es la palabra de Dios Y no solamente lo que ponemos en nuestras tazas que ponemos Dios es amor O tampoco en los pósters que tenemos en nuestra iglesia El Jesús de Jim Wallace Jim Wallace es el Braveheart Yo no sé cómo se dice esto en español Pero si ustedes recuerdan la película de Mel Gibson Usted lo puede poner ahí en los comentarios Braveheart Que Freedom, decía Freedom Que él era un Jesús bien masculino Un Jesús masculino que no solamente se viste como hombre Sino que también dice malas palabras Porque tiene que mostrar que es hombre Este es el Jesús que muchas personas quieren ¿Por qué? Porque hay un problema muy serio dentro del cristianismo También dentro de toda la sociedad Pero específicamente dentro del cristianismo Que los hombres no toman su lugar No es comer tocino para las reuniones de varones Porque eso es lo que hacen en mi iglesia Siempre dice el pastor Vamos a comer tocino, bacon Vamos a comer eso Y yo no como eso Entonces a mí se me hace problema Entonces no puedo ser hombre supuestamente No El problema con este Jesús es que en realidad No toca el problema De que tenemos como hombres impulsos Y también a veces fallamos nuestras responsabilidades No es diciendo malas palabras O no es haciéndonos más machos O menos machos Que vamos a seguir este Jesús Número cuatro es el Jesús americano Y este Jesús Yo creo que hay un amigo mío que es salvadoreño Que se ha hecho americano Pero que él ama más a Estados Unidos Que a saber qué Que mucha gente piensa que Jesús es gringo Más que todos los que viven en Estados Unidos Que Jesús es el que va a traer la gloria de vuelta a Estados Unidos Y usted en Carisma Magazine Si usted está en inglés Yo creo que hay en español también Pero si usted está suscrito a ellos Siempre están hablando de la nueva bendición Que Dios va a mandar para Estados Unidos Que va a haber un armamento en Estados Unidos Porque para ellos Estados Unidos Es el último bastión de esperanza al mundo El problema es de que a Jesús Se le ha apropiado por el partido republicano Y es un Jesús muy diferente a la escritura Y esto impacta a muchos hermanos Porque por ejemplo a mi amigo Mi amigo está bien influenciado por el pensamiento republicano Y por lo tanto Jesús no puede ser demócrata jamás El Jesús que quiere ayudar a los pobres No, ese Jesús no existe Los pobres siempre lo vas a tener con ustedes Tampoco podemos tener el Jesús Jesús que piensa de que ellos tienen Ellos solamente son dueños de una religiosidad Y de una moral Que se ponen al aborto Pero no tienen ningún problema Ir a bombardear a niños El Jesús gringo De que creen que Washington O es la capital de donde Jesús va a regresar O piensan que la constitución de Estados Unidos Fue inspirada por Dios Porque así prácticamente Albert Muller es uno de los que habla acerca de eso Y estoy diciendo de que no habla en contra de esto Sino que Albert Muller es una de las personas Que si usted lo oye al final Él está Él tiene un Jesús americano Hasta decir no Él es Él prácticamente cuando habla de la constitución de Estados Unidos Es como Por poco es que él dice Porque no lo va a decir Porque no es tonto Pero por poco dice de que esa constitución Está inspirada por Dios Que la mejor constitución del mundo Que sí Que sí puede ser Pero no es Pero se le da Un grado muy alto De que creo que no tiene que ser Y ese es el Jesús americano Pero este Jesús americano Últimamente Decepciona Porque Porque parece de que siempre Que nos Parece que ofreciera Satisfacción A corto plazo En vez de ver el reino de Dios Y una de las cosas que tengo con mi amigo Y a muchos Muchos que yo les digo Estados Unidos es un imperio Y ellos dicen No, no es un imperio Pero la forma de ellos hablar Demuestran que es un imperio Que están viviendo bajo el imperio de Estados Unidos Y que es normal El imperio El imperio durante Durante doscientos años También el imperio británico Vivía así Y antes de eso El imperio español Recordemos como era España Entonces Esa es cosa de imperio siempre Que ahora No sigan una corona No tiene ninguna diferencia Roma También era una democracia Supuestamente El Jesús de las escrituras Nos promete Una consumación final Del cielo y la tierra Y nos dice Que vamos a ser A nosotros Reyes sacerdotes Del universo Este Jesús derechista Ahora vamos a ver El Jesús izquierdista Este Jesús izquierdista El número cinco Sirve como una mascota De cosas De causas sociales Este es un Jesús Definitivamente Anticapitalista Que no tiene tanto interés En la salvación Por fe personal Como el Jesús derechista Que se apropia A Jesús Para llegar A sus metas políticas El Jesús de la izquierda También hace Hace piruetas Con la verdad Es cierto que Jesús Vino a dar Las buenas nuevas Que eran Buenas nuevas Para los pobres Pero Jesús No fue El primer Advenimiento De Karl Marx Este Jesús El Jesús de la Biblia Es el mediador Para darnos vida Para ir para resucitarnos Lo que muchos Sueñan como un socialismo Siempre ha terminado Por miseria Para aquellos Que han vivido El socialismo Jesús No nos No nos llama A vivir un socialismo Jesús nos llama A guardar El fin de los días Para poder Vivir en su reino El doctor Phil El Jesús De doctor Phil Y este Es un programa En Estados Unidos Y aquí lo pasa En el tratamiento Doctor Phil Es un psicólogo Que sale en la tele Dando consejo Y dice aquí Este Jesús Es fuerte Es una persona Que habla fuerte Y que da también Mucho consejo A los evangélicos Les encanta Este Jesús Porque él es la solución A todos sus problemas Este Jesús Se acerca mucho Al Cristo real De las escrituras Que es La verdadera Respuesta A todas nuestras Necesidades Más profundas Pero Este Jesús Cambia En vez de dar eso Cambia Nos hace Este Cristo Se hace como una persona De que nos dan principios Una y otra vez Y esto es un Esto es un problema Que he visto yo En las iglesias evangélicas En últimamente Llega un predicador Y siempre dice Quiero darles principios Este principio de esto De ser mejor esposo De ser mejor esposa De ser buen hijo De ser buen trabajador De ser principios 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 Y recordemos que La iglesia Y nuestro culto No es Un 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 programa De doce De doce pasos Como los acolónicos anónimos No Ahí se tiene que predicar El evangelio Que somos pecadores Y necesitamos El perdón de Dios Y que nos puede perdonar Y restaurar Así que Este es un Jesús Moralista Que simplemente Es un Jesús Deista O sea Un Dios Que está allá Dándonos Dándonos principios Cómo vivir Pero no Un Cristo Que se entregó Para morir Por nosotros Número siete El Jesús El Jesús De la prosperidad Este es el Primo Del Jesús Anterior Él No Este Este no solamente Promete una mejor vida Sino que promete Una vida Próspera Y Este Jesús Es popular Más que todo En el occidente En los países Como Australia Europa En algunas partes Y también En Estados Unidos Donde La persecución No se ve Pero es muy Desconfortante Predicar este Cristo Allá donde los cristianos No tienen que tener Por ejemplo Guatemala México El Salvador Sudamérica Hay muchos Hay muchos Hay muchos países De que De que no se puede Predicar esto Y no se debe Predicar en ningún lado En sí Este Jesús De prosperidad Es una herejía Porque Se le dice a la gente De que De que si Siembran O pactan Van a recibir Tal cosa El primer El Jesús Real Nunca tuvo Un jet privado Y ni vacaciones Se tomó vacaciones En los mejores hoteles Ni condominios Pero el vino A A Dejarse a sí mismo Como leímos El que no tome Su cruz Y me siga No es digno de mí Jesús no me llamó A tener el mejor auto La mejor casa No Nos llamó A tomar la cruz Y seguirlo Recordemos Que el Jesús De la Biblia Nos ha prometido Que vamos a Andar en calle De oro Y mar de cristal El Jesús De la prosperidad Solo promete Aquí las cosas Y no en la En la eternidad El Jesús Después de la iglesia Y esto es Post church O sea que Hay un movimiento Hay un movimiento De que De que se dice De que ya La iglesia Ya es irrelevante A la sociedad Por lo tanto Ya estamos En una era Post cristiana Esto es Ese resultado O la reacción En contra Del Jesús Legalista De nuestra juventud El El Jesús De la post iglesia No necesariamente No necesariamente Se encuentra En una iglesia Institucional Es atractivo Porque No me requiere Ir a la iglesia No me requiere Tener que ver Con otros hermanos O con otras hermanas Simplemente Yo puedo estar En mi casa Tranquilamente Pero el Jesús De verdad No nos da esa opción Hebreo 10 26 Es que viene No dejar de congracia Como algunos tienen Por costumbre Nos llama a ser Parte de la iglesia El bautismo Por ejemplo Y la santa cena Solo puede tomar Dentro de la comunidad De fe No Yo solito En mi casa Sin que nadie Me moleste Esto es parte De lo que Nosotros tenemos que ver Y aquellas personas Que dicen A mi no me gusta A mi yo amo a Jesús Pero no me gusta Su iglesia Entonces como decirle A un esposo Me gusta Me cae bien Pero tu esposa Me cae de la patada Eso Porque eso es Nosotros somos La esposa del Señor Y si al Señor Le dicen que no quieren A su esposa Pues yo dudo Que la relación Que tiene esa persona Que dice que no Que cree en Jesús Pero no cree en la iglesia O no quiere estar en la iglesia Yo dudo que Que tenga una relación Con Dios Con Jesús El Jesús novio Esto es Una cosa Que está bien Bien metida En la cultura evangélica El Jesús novio Es aquel Jesús De la escritura Que es amigo De los pecadores Y que da Salvación personal Pero Que también Parece más bien Un Un ex novio Que está rogando La novia Que regrese a él Que el creador De los seres De la tierra Y el rey De reyes Señor De señores Más bien También este Jesús No tiene nada que ver Con el cristianismo De dos mil años No tiene nada de eso Este Jesús Requiere justicia Y requiere Santidad El Jesús El Jesús novio No requiere nada De eso Simplemente requiere Que te sientas bien Y decirte Cuanto te ama Es más bien Un Jesús Que lleva Que llena Las necesidades De una comunidad Narcisista De una cultura Narcisista Que se llaman a sí mismo Un Jesús Que aprueba Sin reservación La forma de vivir Nuestra forma de ser Y es bueno Para toda la familia Es el Jesús Más popular Evangélico En estos tiempos Más cuando lo que hablamos Que cantamos Que cantamos Que lo amamos Que lo amamos Que lo amamos Pero no cantamos Que él es el rey Que lo declaramos rey Sobre la iglesia Que él es el rey Y por lo tanto Tenemos que hacerle caso Eso casi no se vea Y por último El Jesús legalista Este es el Jesús Que nosotros creemos Que aprueba Nuestra modo de pensar Nuestra forma de pensar Ser nuestra iglesia Este es el Jesús De que dice La iglesia pentecostal Es la mejor Y por lo tanto Todas las iglesias están mal O la iglesia episcopal Es la mejor Por lo tanto Todo está mal Porque nosotros Tenemos mucho De historia Y ustedes no Este es el Jesús Legalista Que lejos De llevar el evangelio Más bien Y proclamarlo Se proclaman Las tradiciones De la iglesia O los pensamientos De dicha denominación Y no Se predica El arrepentimiento De pecados Que el Señor Y el perdón De los pecados Que el Señor Otorga Así que tenemos Que tener cuidado Que clase de Jesús Y ese fue el número 10 Que clase de Jesús Estamos siguiendo nosotros No vamos a estar siguiendo A un Jesús Que no sea bíblico Y la pregunta Y la pregunta siempre está ¿Quién dice La gente que soy? Ahorita solamente Me quise concentrar Que es lo que dicen Los evangélicos Que Jesús es Esos 10 Jesús Que acabo de leer Son 10 Jesús Que se encuentran En las iglesias Los cuales nosotros Tenemos que eliminar A ese Jesús Porque no es Jesús bíblico No es el Jesús De la Biblia Y tampoco Es un Jesús Que el mundo Necesita La Biblia